¿Qué tal amigos? Los saluda de Berardo de Rancho Grupero Internacional y los invito este 3 de enero a que no se pierdan el estreno del cortometraje Camisa de 100 botones en punto de las 6 de la tarde en todas las plataformas digitales así como en Rancho Grupero Internacional Claro, con la participación especial del actor mexicano, el Alacrán, una producción de mi amigo el compa Roman Así que recuerda, este 3 de enero a 6 de la tarde, el estreno de Camisa de 100 botones Rancho Grupero